La extrañamos tanto, 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 por suerte volvió, chicos, es la profe de lengua, la bruja de lengua. ¡Vale! Es la bomba de lengua. ¡Genial, la profe! ¿Cómo está, Bobale? La extraño también, bien, muy bien. ¿Cómo te trata la alergia? Estoy mejor, bien, bien, bien. Y primero, antes que nada, les quiero mandar un besito a mis sobrinos, a Juanito y a Julia, que los amo muchísimo. Nos están mirando. Hoy se vino la versión Panam. Sí. La última vez fue, perreadora. Bueno, bueno, ¿qué no, chicos? En la variedad de burro. Si nos muerda la vida. Si nos muerda. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, pero me están mirando. Sí, un besote. Pero viste cuando el loco hablaba de video intelectual, yo dije, ay, ya te vio a vos y se dispersó. Y es que vos das muy intelectual. Sí, sí. Sí, es la profe de lengua, chicos, es obvio. ¿Qué más no? Bueno, hoy traigo locuciones latinas que usamos todo el tiempo. Y que en realidad la gente me pregunta, ¿por qué vale estudiar latín? Siempre. Es una pregunta bastante usual. Vos también te lo hacés, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? No, 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 porque ya no. Claro, ya no. La verdad, voy a decir algo que siempre, si es como un recurrente, para mí es como que siempre hay alguna sorpresa o descubrimiento detrás de algún libro. Y los clásicos, voy a citar a Italo Calvino que dice por qué leer a los clásicos, porque siempre creo que tienen algo para decirme que todavía no descubro. Y eso no lo tienen los contemporáneos. Así que bueno, como que los clásicos, siempre me acomodo. Ay, mirá que bien. Griegos y latinos. Me gustan más los latinos. Te voy a robar esa frase. Sí, nosotros también. Ahora cuando tengas la próxima reunión de la gerencia. Pero no vamos a saber dónde usarla. ¿Entendés? ¿Cómo llamas al que citaste? Italo Calvino. Italo Calvino. Yo voy a estar con gerencia, con el nuevo CEO, todo, estoy sentadito en una mesa. Con el contrato 2024. Yo voy a decir todo lo que acabas de decir. Dale. ¿Y cómo lo voy a subir como pro? ¿Y cómo era lo que dijo? Como dijo Italo en los clásicos. Italo Calvino. Los clásicos siempre dicen algo nuevo. Me quedé con los latinos. Me gustan los latinos. Por eso me digo la gasolina. Siempre, realmente, siempre te dicen algo nuevo. Entonces, bueno, recurro siempre. Y siempre hay que releerlos. Creo que la biblioteca está para eso, para releer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, cuando nosotros vemos... ¡Hoy es un libro abierto! ¿Hoy? No, no. Estamos sin corrupción. Dios mío. Pero bueno, traigo las locuciones latinas que usamos. Y algunas usamos mal. ¡Oh! Y empezamos así. A ver, tenemos, Plaquita, que has preparado muy bien como un estudiante. Muy aplicada. La me voy a enseñar a esta sección. Me gusta. Hay una que decimos, en realidad, a ver, el cultismo sería inflagranti. No, no hay chance que lo digas así. Claro, infla. Acuérdense de infla, pero... Ah, ¿no es infragranti? Toda la vida dije infragranti. Sí. Infragranti. En realidad, sí, por deformación. ¡Ah! Pero ¿cómo es la poca? En flagrancia se dice en español. Sí, es cuando te agarran... En realidad, el flagro es arder. Te agarran en el horno. Ah, yo estoy que flagro. ¿Me entienden? Es como que te agarran ahí. Yo estoy que flagro. Qué calor que flagro. Bueno, de ahí viene flagro, en realidad, como... Ah, mira cómo aprendemos. De ahí venía flagor, que la usamos siempre. Siempre. Con razón. No sabes el fin de flagoroso. Pero es difícil. Inflagranti. Re glamoroso y flagranti. Así que por eso, por deformación, se usa infragranti. Es más fácil de decir. Unido o puede ser dos palabritas distintas. Pero viste que seguro que nosotros decimos, ¡ay, lo agarré inflagranti! Y te van a decir, se dice infragranti. O te vas a ver qué puede explicar. Es como que al final uno tiende a... No decís, soy culta, chicos. No lo entendería. No, yo insisto a Calvino. Bueno, seguíte a los Calvinos. A los clásicos. A los clásicos. Los clásicos dirían que... Claro. Bueno, y después una palabra que recién dijiste, motu, propio. ¿Cómo? Se dice propio. En realidad. En italiano se dice propio. Pero estamos acá rindos. Sí, claro. Pero se dice motu propio. Motu propio. Así que sí. Por deformación del español. No, viene de motus, motus. O sea, en el diccionario vos lo agarrás y dice motus, motus. Viste, yo lo saqué de ahí. Claro. Y ahí, bueno, pero no. Se dice motu propio. Motu propio. Con movimiento propio. Por iniciativa propia. Otra. Adominem. Ah, esa la usamos mucho. Sí, adominem. Vamos a hacer adominem. Ay, cómo me duelen los adominem. No, no hace falta usar adominem. Sí, viste. Adominem, el argumento, los que usan en los debates, es adominem. ¿Vieron? O en los debates o en una charla o en una discusión familiar, cuando le decís, ya no tenés argumentos y le decís, bueno, pero vos sos feo o vos no sé qué, ya te vas a cualquier lado, te vas a lo personal, eso es argumento adominem. Se te acabaron los argumentos. Ah, sin sustento, sin sustento. En la próxima reunión familiar te la clavo. No, no. Claro, a ver, adominem. Pero vos no. Le clavás a la tía, callate, lo que me estás diciendo. Exactamente. A dominem. Claro, a dominem. Argumento a dominem. Y te vas. Per se, es por sí mismo. Per se me gusta. Per se. Sí, por otro lado, sí tenemos grosso modo, que se utiliza. A grosso modo. A grosso modo, pero está mal dicho. Sí, por eso te lo cité. Se dice grosso modo. Sí, no, lo sabíamos. Se dice grosso modo. Grosso modo. Grosso modo, porque es a grandes rasgos. Eso significa a grandes rasgos. Pero, ¿cómo lo usás? ¿Cómo se coloca la frase? Es el principio de la oración. Grosso modo. Grosso modo que este programa sea mejor. ¿Así? Grosso modo, exactamente. Ah, listo. Grosso modo, arranca el programa. Yo mañana lo uso en la apertura. Sí, tiralo. Todas las palabras, todas. Así que ustedes usen todas. Después tenemos, bueno, per cápita. Per cápita. Ah, per cápita está bueno. La tenemos. Sí, caput. Caput. El caput. Acuérdense, el caput. Claro, la cabeza. Claro. Le cortan la cabeza, sí. Bueno, ha puesto post-mortem, por ejemplo. Ah, bueno, post-mortem, sí. Eh, después hay palabras, por ejemplo, cine cuanón, sin la cual no. El cine cuanón me encanta. Cine cuanón. ¿Te das como bien? Sí. Yo lo clava en la cual no. Es como. ¿Cómo? Sin la cual no. Ah, sin la cual no. Exacto. Ah, sin la cual no era eso. Ajá. Sí, sí, sí. Lo hemos usado mal toda la vida. No, no, está bien, está bien. Es eso, es eso. Cine cuanón. Es eso. Y bueno, he traído algunas. Bueno, Vox Populi, por ejemplo. Vox Day. Ah, eso es Vox. Sí, la voz, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, eso es muy, cada uno lo toma para. ¿Perdriel no lo trajiste? Que también es difícil de decir. ¿Cómo? Perriel. Y Lulunta. 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 Qué palabras que te arruinan la vida. Lulunta, no, no, no. No, Dios mío. Impresionante. Es verdad. No, Dios mío, no me salió. Pedriel. Yo digo Pedriel. ¿Viste? Bueno, ya está. Voto para Perf. No, ahí pone Cine cuanón, decí vos. No. Cine cuanón. Al hominem. Basta. Bueno, podemos usar Quid Pro Quod. ¿Cómo? Una cosa por otra. Ah, 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 ah. Este departamento por otro. Ah, le cambiamos el departamento a la pobre Perdería y se quiere morir. Se entiende, ahí lo podemos. Quid Pro Quod. Mejor decir Perdriel. Va a quedar ahí. Bueno, yo he traído algunas frases que la gente se tatúa muchísimo. Ah, yendo. Ah, yo quiero tatuarme, a ver. Sí, pero entonces se las tatúan mal. Pero, sí. Sí, pero bueno, hay una frase. Alia Yacta es, que bueno, que es la suerte estechada. Sí, me gusta. Y yo se la puse a mi mamá en la cocina, porque mi mamá tiene la costumbre, que le mando un besito también. No me ve, mi mamá no me ve. No nos ve tu mamá. No, no nos ve. Pónetela. La más novedente. No nos ve. No nos ve, no nos ve. Y sale en Staducci. ¿Cómo no nos va a ver? Es una cosa de locos. Bueno, y la suerte estechada. Sí. Porque siempre, bueno, le puse eso a mi mamá, porque es como que pente algo al horno y dice, la suerte estechada. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. ¿Tú sabes qué banco? Claro, alia y acta es. Y esa frase la dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Claro. En el 49. No, este programa se va para arriba. Vieron, vieron. Este programa lo que es. Cruza el Rubicón y les dice, muchachos, alia y acta es, que no se puede volver atrás. Atrás está la muerte. O vencer o morir. ¿Sí? Es una frase bastante fuerte. Se vino con todo. El miedo que tenía suerte. Hay algunos, hay algunos que en realidad la suerte estechada es como que los dados están echados y ya una vez que echaste los dados, no se puede volver. No hay nada que hacer. Sí, sí. La otra. Carpe Diem. Exactamente. Es un clásico. Clásico. Este no estudié literatura en la facultad. Claro. El Carpe Diem es tomar el día. Sí. Sí, tomar el día, vivir el momento. Nuestro director usa mucho eso. Día ganado. Nuestro director lo usa mucho. Exactamente. La próxima, tomar. Carpe Diem. Claro, ponete eso, Gusti. Carpe Diem, exactamente. Así. Sí. Perdón, la profesora se está haciendo las uñas. Claro. Lo vi. La veo como que casi, ¿qué hace? Lo vi. Es que ya conoce todas las palabras porque eso es un colegio. Ya lo ha visto, claro. Bueno, y esa frase, Carpe Diem, está relacionada con memento mori. Que el memento mori es, recuerda que vas a morir. Ah, que esa es la de acá. Esa es la re recordamos. Muy horne. Yo todos los días empiezo el programa diciendo, chicos, ojo que lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Sí. O sea, me parece muy importante. Decid memento mori. Memento mori. Hay algo muy importante de esa frase que se la dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y dice que todos los seres humanos deberíamos pensar que vamos a morir y que debemos vivir y tomar el día como si fuera el último. O sea, es muy importante. Y hay otra, sí, es re bajón, pero bueno, es verdad. Es cierto. Se nos cae la juntada. La persona non grata, no lo voy a decir porque es bastante fácil, pero para que sepan cómo se escribe, persona non grata. Non grata. Persona non grata. ¿Acaso es persona non grata? Claro. En la casa. En la casa. Claro. Persona non grata. Y el Ic et nunc, que es aquí y ahora, que está relacionado con Memento mori y con el Carpe Diem. Y si me dejan, porque hay una poesía que está atribuida a Walt Whitman, que es preciosa y creo que los va a hacer llorar. No. A mí ya me hizo llorar. Yo ya me hizo llorar. A mí cuando la he repasado bastantes veces para no llorar. Para no llorar. Gracias. Pero tiene que ver con esto, con el Carpe Diem, con cómo soñamos todos los días, cómo somos héroes todos los días. Me gusta. Mirá. Esa es tu cámara. Dedicáselo a todos los que no saben todavía que se van a morir. Nos vamos a morir, chicos. Bueno. Carpe Diem. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa, la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Pero no dejes nunca de soñar porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. ¡Qué lindo! ¡Bravo, profe! Lo ha leído. Llegó al corazón, te lo juro. Muy hermoso. Es fuerte, fuerte. Muy hermoso. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es tan lindo tenerte acá. Gracias. Tenés una energía tan bonita y sabés tanto. Es como que sos la combinación perfecta, bebé. Ni hablar cuando perreas. No, no olvidarlo. Ahí terminás de conquistar el corazón de todos los televidentes. Gracias, profe. Nos encanta. Genia, profe. Genia. Ahora nos sacamos una fotito para que la sigan en mi Instagram y no se la pierdan. Con todo el contenido maravilloso que haces. Gracias.